La chirigota, la chirigota del yuyu, los arapajóes, que joven. Enseguida, ahora han puesto pasarela, 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 ¿pa' qué si la gente sigue saltando la vía? Estoy contigo, Rómulo, igualito que en Roma. En Roma se trabaja desde que sale el sol hasta que este desaparezca. Y aquí se trabaja más de media hornada y ya te están diciendo... ¡Eh, eh, eh! ¡Que yo tengo que dormir a siesta! ¡Igualito que en Roma! ¡Tos estás dando la vuelta! ¡Tos estás al revés! ¡Vamos! 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 ¡Se es esa! ¡Se es esa! ¡Ese homo! ¡Ese homo! Moveros y quitar al burro de esta cuadriga, que se ha subido ahí no sé cómo. ¡Argh! ¡Argh! Encima que vengo a colaborar me vaya a pegar. ¡Date ahí, te voy ya! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Cuidle lo que he encontrado! ¡El libro de Gades! ¡Donde vienen todas nuestras raíces! Roma vence En una gran pelea A Cartago Ay, qué miedo Yo me cago Roma llega a la península ibérica En el año 218 Antes de Crick Estoy contento Más tarde Nos dividimos En tres clases sociales Los esclavos Los plebeyos Y los patricios Los patricios No daban ni golpe No corrían No se movían Siempre estaban tirados Y eran gente de inicio Ahora me entero yo Que Balla era patricio Dentro de los patricios Estaban los libertos Que pusieron su razón Y les gustó tanto que Que pusieron una tienda de pantalones Oye, gran emperador Los libertos Fueron los que pusieron La supertaza No, hijo Eso fue la alcaldesa Con todos sus concejales Cago en sus cras Oye, todopoderosísimo Hoy no vamos a dar una vuelta Por Gade Como todos los días Necesita por Gade ¿Y a dónde vamos a ir? ¿Saturión? ¿Al falla? ¿A la gran final? ¿A la gran final? No vamos a entender nada Eso es, gran emperador Requisito indispensable Para ir a la gran final No entender nada De nada De nada Además Llevarse dinero Para ir a la barra verbal Hablando de dinero Centurión Tendría cambio de seis tercios Sí, hombre Dos litros Toma Emperador Ante nosotros Los contempla El ayuntamiento Tus gaditanos Así es, centurión Y esta es La plaza de San Juan de Dios Donde se celebraron Las campanadas De fin de año No me miente fin de año No me miente fin de año Que se me hizo tarde Y me tuve que tomar Las uvas de tres en tres ¿Y eso por qué? Porque me dieron las doce En un paso a nivel Tom, 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 tom Cuidado, centurión Y mira para adelante No vaya a pisar la mierda Eso no es mierda, gran emperador Eso es mierda Eso no es mierda Eso es mierda Uf Pues menos mal que no lo hemos pisado Además Deje ahí su cuadrica Que nos vamos ahí en mi nuevo coche ¿Su coche? Sí ¿Qué coche se ha comprado? Un ¿Y qué coche se? Un fiatipo Tipo, tipo Y Pues mirad Ya estamos en el gran teatro Por cierto, está cantando un coro. ¿Qué coro es ese? ¡Qué coro más divertido! ¿No lo ves, el bajillo? ¡Escuchad, escuchad! ¡Otra copla en contra de Sevilla! ¡Eso es normal en Garde, gran emperador! Aquí, hasta el eco, está en contra de Sevilla. Y si no se lo demuestro. Ahí va, ¿eh? ¡Eco! ¡Eco, eco, eco! Y ahora, la prueba definitiva. El Sevilla es un equipo de primera. ¡Era, era, era! Siete, siete. ¡Mirad, qué alegría! Ahora viene la comparsa de la feña, nuestra Andalucía. Y ahí está un veterano del carnaval, el purri, posible antifaz. Pues yo creo que se lo quieren impugnar. ¿Cómo se lo van a impugnar? ¿Qué es lo que ha dicho el purri? El purri ha dicho, si me lo quieren dar, que me lo pongan aquí, 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 aquí. Si no me den media vuelta, me voy para atrás. Ahí. Más sobre el carnaval. Centuriones, después de haber visto tanto y tanto carnaval, os habréis quedado con algo. Voy a hacer unas preguntitas. A ver, ¿quién me dice un autor que empiece por R? ¿Por F? ¿Romero? Un autor que empiece por M. Autor M, autor M. Es muy fácil, emperador. Martínez Ares. Os lo voy a poner más difícil. Un autor que empiece por Y. ¿Por Y? ¿El Yuyo? Más difícil aún. Un autor que empiece por X. Autor X. X, 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 X. Juan River. Juan River. ¿Está cierto, joe? ¿El otro no hace la batidora? Pues ya con el pasapuré. Centuriones, para ir resumiendo, ¿qué os ha parecido esta gran fiesta popular de Gades? Si le soy sincero, gran emperador, yo creo que le falta un poquito de chispa. Por lo menos, lo que yo he visto. No le falta chispa. Si le falta el coronito. Avela, 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 Avela. Mejor que la mortadela. Más buena que el fascillón y que el shocker poderada. Avela, Avela, Avela. Mejor que la mortadela. ¡Quieto! ¡Solidaridad con el cuarteto! ¡Ave la vela, vela! ¡Mejor que la bota, vela! ¡No puede ser que el sol y el sol es poderada! ¡Eso es! Bueno, pues ahí terminó ya la parodia del cuarteto. Se dan clases de latín precio a convenir. Uno de los dos cuartetos finalistas. La única modalidad que solo tiene dos agrupaciones dentro de la gran final. Este señor es estudiante de náutica. ¡Atención, centuriones! ¡Llegaron los cupletoros! A la de cinco. Un palito, dos palitos, tres palitos, palito V, V. ¡Lo cambiado que está! ¡Lo cambiado que está! ¡El Cádiz esta temporada! ¡Si sigue de esta manera, seguramente que ascenderá! ¡Ya vimos en el trofeo! ¡Que hizo un fútbol puntero! ¡Quedando clasificado! ¡Que incluso entre los cuatro primeros! ¡El cambio más notable desde mi punto de vista! ¡Y que en mucha fantasía! ¡Binibinibinchi! ¡Ha sido el del marcador que antes en preferencia no se veía! ¡Magno carnavalero! ¡Obulor y delgades bonos! ¡Concubletorum e palo diaro! ¡Sere de palo, semplitucin! ¡Eh! ¡Déjate de rollo, Agustín! ¡Que aquí la gente sabe el latín! ¡Que la composición! ¡Que la composición! ¡Ya no podía aguantar! ¡Me estaba haciendo de cuerpo y no encontraba siquiera un bar! ¡Me puse en una esquina a la del barneario! ¡Y al no tener papel tuve que limpiarme con el diario! ¡Y cuando fui a ducharme! ¡Me di cuenta del detalle! ¡Que mal lo pasé que apuro! ¡Binibinibinchi! ¡Tenía un tatuaje de la carneza puesto en el culo! ¡Magno carnavalero! ¡Copulor y delgades bonos! ¡Concubletorum e palo diaro! ¡Sere de palo, semplitucin! ¡Eh! ¡Déjate de rollo, Agustín! ¡Que aquí la gente sabe! ¡Latín! ¡Eso es! ¡Copulorum relation! ¡Occationation! ¡Aquí la gente sabe latín en Cádiz! ¡Por supuesto que sí! ¡Y saben de carnaval! ¡Hemos dicho que el César es estudiante de náutica! ¡Pero los otros son carnicero y albañil respectivamente! ¡El burro! ¡Pues no sé la profesión que tiene! ¡Pero no para de leer el periódico! ¡Va a empezar el popurrí precisamente por eso! ¡Por algún efecto que quiere encauchar entre el respetable! ¡Han apagado las luces! ¡Esto es un negro! ¡Sí, señor! ¡En televisión y en todas partes! Ahora solamente escuchan ustedes el ambiente del público, sobre todo del gallinero, que con palmas a compás demuestran que a pesar de la avanzada que está ya la noche, sigue la animación. Oye, y las ninfas también se están soltando, ¿eh? Las ninfas se están soltando. Eso señal de que lo pasan bien. ¡Sí, señor! Empieza el popurrí, el teatro falla, en estos momentos, con alguien en la puerta que trata de colarse. ¡Sí, señor! Hemos ido todo por el mar de Deva, y a la playa fuimos a embarrancar. Y una vez en la playa, no se nos dio tan mal. Me fui con mi novio, me fui a enrollar, le doy dos besitos, y empiezo a tocar. Y con disimulo, me son la toalla, me son la toalla. ¡Ay, ay! ¡Ay, que me da alumbrado, te han puesto a la playa! ¡Te han puesto a la playa! Atención, señoras y caballeros, niños y niñas, ninfas y antifaces, con ustedes el mayor espectáculo del mundo. ¡Con ustedes, con ustedes, con ustedes, el circo! ¡Y con él, y con él, y con él, el elefante! Y hemos grito por juntarle los alefantes. Más tarde fuimos a visitar a las ruinas romanas, y cuando llegamos pudimos contemplar los restos de una prima hermana. ¡Qué fuerte fue la impresión que causó verla allí metida en el foso! ¡Pues desprendía un horrible olor, como si no se hubiera ventilado el cerebro! ¡Pa, pa, 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 no son de aquí! ¡Pa, pa, 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 no son de aquí! ¡Pa, pa, 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 los que van a la final vienen de Valladolid! ¡No son de aquí, no son de aquí, no son de aquí! ¡Valladilla, Villanego, Villanego, Valdivia! Ahora está Valdivia, presidente de la asociación, porque Villanego dimitió. Pero cuando se vaya Valdivia, Villanego el sucesor. ¡Valladilla, Villanego, Villanego, Valdivia! ¡Valladilla, Villanego, Villanego, Valdivia! ¡Vivorrazo! ¡Ay, o pa, yo me voy a comprar un pito! ¿De calle? ¡No, de plástico! ¡Oh! ¡Ay, o pa, yo voy a salir en carnavales! ¿En una comparsa? ¡No, en un cuarteto! ¡Oh! ¡A ver, niña, que nos vamos para la final! ¡Corre, para la final! ¡Ay, eso va! ¡Eh! ¿Dónde vas tú? El cuarteto. ¡Pa la calle! A ver, niños, ¿de qué color son mis andales? ¡Amarrones! ¿De qué color son mis brazaletes? ¡Amarrones! ¿De qué color tengo los ojos? ¡Amarrones! ¿De qué color tengo mis dientes? ¡De que ya, Miguel Mellao! ¡Que no, que no! ¡Puedo vivir sin ella! ¡Que no, que no! ¡Puedo vivir sin ella! ¡Yo me meto los acuarios, a dos, a dos denarios! ¡A dos, a dos denarios! ¡Yo me meto los acuarios, a dos, a dos denarios! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me está pisando, coño! En la viña conocí a Carmen Pesila guapa Y en la esquina de la plaza Comiéndome sus tortillas Yo es que me muero de ganas Por comerme unos churritos Porque a mí Dios te la guapa Y es que me vuelve el loquito ¡Oh, oh, oh! Y es que me vuelve el loquito Por un churro del agua Padaría lo que fuera Por un churro ¡Bella aunque solo uno fuera! ¡Oh, oh, oh! Aunque solo uno fuera Y estando en Gade Muerto hambre estaba mosto Y por tomar gocaliente Nos pusimos a tomar so ¡Qué bien huele! ¿A qué huele, emperador? ¿Que a qué huele? A choquito y a cazón ¡El freidón! ¡Choco, choco, 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 choco! Puntinita y cazón ¡Pum, pum, pum! ¡Choco, choco, choco, choco! Pescarilla para nadir Y troquetas de jamón Camarero más deprisa, más ligero Echa pronto más cazón Echa más cazón Echa más cazón De casera me pon un poquito Sin guida con Simón Echa un montón, echa un montón Aquí se acaba todo Termina el repertorio Vámonos por aquí Vámonos por aquí Dejarse de broma Pa' que discutís y todos los caminos Llevan a Roma Adiós al auditorio Se van estos robados Gracias por estar aquí Por soportar ahí escuchando Pero con la prisa Yo me voy pitando Se dan clases de latín Precio a convenir Gracias por estar aquí Gracias por estar aquí Gracias por estar aquí Gracias por estar aquí